Hola queridos amigos bienvenidos a nuestro canal. No olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, active las notificaciones, comente y haga clic en el botón me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con el tráiler del episodio 279 de nuestra serie de seguridad. Ahora veamos qué pasa contigo. Yaman querrá escuchar esas dos hermosas palabras que salen de la boca de Seher. Seher parece decir exactamente lo mismo, pero no puede decir que te amo de alguna manera. Creo que Seher lo esconde para sus noches especiales. Keenan también entra a su habitación mientras Yaman está durmiendo y comienza a implementar su plan. Cambia la medicina de Yaman. Keenan le dice a Yaman, haré que tu hígado se enferme un poco y luego seré tu cura, hijo. Mientras tanto, entra Seher. Se dará cuenta de que Keenan está arruinando algo. O se verá como la escena en la que Seher rompe su teléfono. Saldrá Keenan de la habitación como si no hubiera hecho nada. ¿Qué opinan mis queridos amigos? Puede compartir sus pensamientos con nosotros, gracias de antemano. Adiós.